¡Hola! Bienvenidos a Vicky Receta Fácil. En este video vamos a preparar sushi facilísimo, delicioso, acompañado de su exquisita salsa de soya a la mexicana, te encantará. Los ingredientes que vamos a necesitar para cocer el arroz son, arroz especial para sushi, que es el de grano corto o mediano, yo voy a poner a cocer 2 tazas que son aproximadamente 380 gramos, 3 tazas de agua y 5 cucharadas de vinagre de arroz sazonado o vinagre de arroz para sushi. Para poder hacer los sushis es necesario tener este tipo de arroz que es especial para sushi, hay diferentes marcas, si intentas hacerlo con el que normalmente hacemos nuestras sopas, no funciona porque se reseca mucho y lo necesitamos húmedo y es un poco pelajoso este tipo de arroz. Comenzamos enjuagando el arroz, aunque hay marcas que dicen que ya no es necesario, pero de cualquier forma hay que hacerlo. Una vez que ya está enjuagado lo vamos a poner a cocer. Agregamos las 2 tazas de arroz ya enjuagado y las 3 tazas de agua. Aunque se dice regularmente que es una taza de arroz por una de agua, a mi me funciona de esta forma, pongo una taza de arroz por una y media de agua. Aquí le vamos a encender al fuego a que esté a fuego medio. Y vamos a esperar hasta que hierva. Una vez que hierve lo tapamos y le bajamos al fuego a que quede en bajito. Después de 25 minutos sin destaparlo para nada, en este momento apagamos el fuego. Aquí ya se consumió por completo el agua. Y los granos ya no tienen ninguna parte durita, quedó perfectamente cocido. Lo que hacemos ahora es taparlo por 2 minutos para que repose un poco. Pasados los 2 minutos lo destapamos. Y vamos a agregar las 5 cucharadas de vinagre de arroz. Y lo mezclamos. Suavemente. Una vez que ya lo integramos perfectamente, lo vamos a extender, ya sea en una tabla de madera, en una superficie plana pero bien limpia, o en un recipiente que esté amplio. Esto es para que se enfríe. Lo acomodamos. Una vez que ya lo tenemos así, lo vamos a cubrir con un paño húmedo que no esté muy mojado. Esto es para que no se reseque y no hay que ponerlo a enfriar dentro del refrigerador porque se reseca y no nos va a funcionar. Tiene que ser a temperatura ambiente y vamos a esperar hasta que esté completamente frío. Mientras se enfría el arroz, seguimos con el resto de los ingredientes. Necesitamos alga nori o alga para sushi, que son estas. Ya te las venden también en las tiendas de autoservicio, las encuentras fácilmente. La cantidad dependiendo de cuántos rollos vayas a hacer. Para rellenarlos puedes utilizar salmón, surimi, camarones, atún, el que sea de tu preferencia. Yo voy a hacerlos de surimi y de camarón. Para cocer los camarones necesitamos sal de grano, un trozo de cebolla de este tamaño y dos dientes de ajo. Aparte necesitamos queso crema, pepinos, zanahoria, aguacate y una esterilla de bambú o tapete de bambú que es especial para formarlos muchísimo. Para esto ya tenemos agua hirviendo suficiente para que se alcancen a cubrir los camarones. Aquí los vamos a cocer. Ahí agregamos el trozo de cebolla, los dos dientes de ajo y una cucharada de sal de grano o al gusto. Y ahí lo vamos a dejar un ratito para que suelte su esencia, el ajo y la cebolla. Si quieres que los camarones no se enrosquen a la hora de cocerlos, lo que vas a hacer es ponerles un palillo de madera por el centro. Así nos quedará derechitos a la hora de cocerlos. Recuerda que antes de ponerles el palillo por el centro ya los tenemos que tener bien lavados, pelados y desvenados. Lo dejé hervir durante 5 minutos. Este paso de los palillos es completamente opcional. Si no lo quieres hacer, omítelo. Enseguida ponemos ya los camarones en el agua que ya está hirviendo. Los camarones se cuecen muy rápido. Es solamente en cuanto cambian de color. En este momento yo nada más los voy a mezclar y los retiro. Porque si lo dejas más tiempo, se hacen pequeños y se hacen chiclosos. Mientras se enfrían un poco los camarones, vamos a seguir con el resto de la verdura. Pelamos la zanahoria y los pepinos y los vamos a cortar en tiritas. Cortamos las orillas y lo pelamos. Una vez pelado, le retiramos las semillas. Y lo partimos en tiras no muy delgadas ni muy gruesas. También vamos a partir en tiritas el surimi y el queso crema. El aguacate lo reservamos hasta el momento de formar los rollos para que no se oxiden. Para partir el queso, hay que humedecer un poco el cuchillo para que sea más fácil. Te recomiendo que lo tengas en el refrigerador hasta el momento de partirlo para que no se te deshaga. Una vez que se enfrean los camarones, retiramos el palillo. Si omitiste el paso de los palillos, te quedaron de esta forma. Lo que vas a hacer es esto. Lo abrimos y lo partimos un poco de aquí del centro para que nos quede así. Estoy utilizando un camarón pequeño. Si tú utilizaste más grande, simplemente lo partimos por la mitad para que no queden muy gruesos el sushi y sea fácil a la hora de enrollarlo. El tapete o esterilla de bambú lo vamos a cubrir con plástico film. Esto para que una vez que terminemos de hacer los rollos, poder tirarlo y sea más higiénico. Ya estamos prácticamente listos. Lo que hace falta es tener un botecito con agua purificada. Yo aquí tengo dos tazas de agua a la cual le voy a agregar un chorrito de vinagre de arroz. Esto es para la hora de manejar el arroz no se nos pegue porque es muy pegajoso. El paño con el que cubrimos el arroz, recuerda que tiene que estar de preferencia nuevo o sin ningún olor y perfectamente limpio. En este momento ya lo destapamos, ya se enfrío por completo. Puede ser, yo tardé en lo que preparé todo esto, pero es como entre una hora, hora y media. Asegúrate que esté bien frío. Y este mismo pañito lo empagamos y lo volvemos a humedecer porque nos va a servir a la hora de formar los rollos. Una vez que el paño ya está húmedo, lo ponemos en la parte de abajo. Enseguida nuestro tapete o esterilla de bambú, que ya debe estar cubierta de plástico, y enseguida una hoja de alga. Esta tiene un lado opaco y un lado brillante. El lado brillante va hacia la esterilla o tapete de bambú. Regularmente la pieza de alga no es completamente cuadrada, es rectangular. El lado más largo va hacia este lado. Recuerda tener tus manos bien limpias y enseguida las metemos a la preparación que tenemos de agua con vinagre de arroz. No las queremos completamente mojadas, pero sí húmedas. Sacudimos un poco y tomamos arroz. Una cantidad así. Y lo vamos a acomodar. Dejando una pequeña parte de este lado sin poner arroz. Presionamos. Si es necesario volver a mojar nuestras manos, lo hacemos. Se vuelve muy pegajoso, como les comenté. Aquí me voy a mojar un poco más mis manos. La sacudo. Voy a tomar un poquito más de arroz para cubrir perfectamente en las orillas de este lado. Una vez que ya la tenemos así, seguimos con el resto de los ingredientes. Aquí no afecta el orden. Ponemos un poco de zanahoria. Recuerda no poner muchos ingredientes para que no quede muy grueso y poder enrollarlo. Y al colocarlo lo vamos a hacer lo más cerca hacia nosotros que podamos. Si ven muy gruesa la rebanada, la partimos un poquito. Camarones. O lo que hayan elegido. Una vez que ya la tenemos así, vamos a enrollar. En un solo movimiento le vamos a dar vuelta hasta el otro lado. Esta primera vuelta es la difícil. Apretamos aquí. Volvemos a dar vuelta. Apretamos nuevamente. Jala esta parte de acá y del otro lado hacia ti, para que se apriete bien. Volvemos a mover el tapete. Y apretamos nuevamente. Jalamos la parte de abajo. Ahora solamente vamos a sellar de las orillas. Vamos a mover un poquito hacia afuera para tener esta parte libre. Recuerda que el trapito está húmedo y bien limpio. Lo enrollamos. Tanto con el tapete como con el paño. Y de este lado vamos a meter de esta forma. Presionamos. Presionamos. Y hacemos lo mismo del otro lado. Un poquito afuera. Tapete. Paño. Y presionamos. Así es como nos queda el clásico rollo. Si te queda de algún lugar que no te guste la forma, simplemente vuelves a poner el tapete encima y le vuelves a dar forma. ¡Vamos! 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 Para hacerlo con el arroz por fuera, la cantidad que se le pone es más. Si te fijaste, aparte del puño que le pongo al principio, tome más y aquí lo vamos a cubrir hasta la orilla. Presionamos. Y una vez que ya lo tenemos acomodado de esta forma, le podemos poner un poco ya sea de ajonjoli negro o ajonjoli blanco tostado. Volvemos a humedecer nuestras manos. Y lo presionamos. Ya que lo tenemos así, sin miedo, le damos vuelta. Asegúrate de tus manos secarlas un poco en el pañito. Y ahora de este lado vamos a poner todos los ingredientes. Y le damos vuelta de la misma forma que lo hicimos anteriormente, en un solo movimiento. Apretamos. Y ya solamente sellamos las orillas de la misma forma. Y ya solamente sellamos las orillas de la misma forma. Y ya solamente sellamos las orillas de la misma forma. cocimos rindió perfecto para tres rollos de esta forma, uno con el arroz por fuera y dos con los, pero si tú vas a hacer puros de la forma tradicional te ajusta perfectamente para cinco rollos y es muy rendidor y muy sano preparar este tipo de alimento porque ve toda la cantidad que sobra. Para partirlos lo vamos a hacer con un cuchillo bien afilado y húmedo y vamos a tener también a la mano el mismo trapito que hemos estado usando pero en esta ocasión un poquito más que húmedo para ya estar limpiando el cuchillo cada que partamos el rollo, vamos a partirlos de un tamaño como del grosor de un dedo un centímetro un centímetro y medio como tú los quieras hacer, pero que no sean demasiado grandes porque son un bocado cada uno, cuando se te empiece a ensuciar lo limpiamos y continuamos. Para partir el de arroz por fuera aparte de tener mojado el cuchillo también nuestras manos, no completamente mojadas pero sí húmedas, porque si no se nos pegará el arroz. Para acompañar el sushi lo podemos hacer con una salsa de soya o salsa agridulce, yo aquí te voy a presentar una forma deliciosa de preparar la salsa de soya a la mexicana. Los ingredientes que necesitamos son una taza de salsa de soya, de preferencia que sea de la regular, pero si no la puedes conseguir puedes utilizar obscura solamente vas a necesitar más agua porque es muy salada. También necesitamos media taza de jugo de naranja, un cuarto de jugo de limón, estos dos que sean naturales y ya los vamos a tener colados. Un cuarto de taza de agua y chiles verdes o serranos al gusto que ya los vamos a tener toreaditos. Unos 5 minutos en el comal, recuerda antes de ponerlos a asar hay que hacerles una pequeña abertura para que no vayan a tronar. Los chiles los vamos a cortar en rodajas no muy gruesas. A esta preparación también le puedes agregar un poco de cebollín, ya sea fresco o deshidratado, yo en esta ocasión no lo tengo pero le da un toque especial. Una vez que ya tenemos todos estos ingredientes simplemente los mezclamos. Pues ya viste lo rendidora y económica que es esta receta, como te comenté todos estos ingredientes los puedes encontrar en las tiendas de autoservicio. Cada rollo lo puedes partir entre 8 o 9 trozos y te ajusta perfectamente un rollo por persona. Aquí al final de este video o en estas tarjetas que están apareciendo ahorita o aquí abajo en la descripción, te voy a dejar links de recetas facilísimas y deliciosas como este sushi y esta salsa de sol. Te invito a que te suscribas a mi canal Vicky Receta Fácil, es completamente gratis, comparte con todos tus conocidos las delicias que se preparan aquí en este canal y dale petito arriba a esta receta súper deliciosa. Vamos a probarlo a ver que tal quedó. Le voy a poner aquí un poquito de salsa para poder sumergirlo. Para comerlo lo podemos hacer con los palitos especiales para sushi o con cuchara o tenedor, con lo que tú puedas, la cosa es disfrutar esta deliciosa receta. Te encantará, está exquisita. Te encantaría, avanzar, Gracias por ver el video.